Número uno, Diego Ailes. Número tres, Rodrigo Caño. Número cinco, William Arao. Número siete, Everton Riveiro. Número nueve, Gabriel Barbosa. Número catorce, Giorgian Piazzaneta. Número quinze, Gerson Santos. Número deciocho, Marcio Rafael Ferreira Rafinha. Número uno, Ivite Luis Acero. Número veinticuatro, Pablo Maggi. Número veintisiete, Bruno Piazzaneta. Número veinticuatro, Jorge Fernando Piazzaneta. Número veinticuatro, Jorge 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 ¡Suscríbete al canal!